Está saliendo el sol que es sin duda mi Dios Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría Porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas Está saliendo el sol que es sin duda mi Dios Y aunque nos cierre el ojo en toda la semana Tenga ganas de desbarrarme en la cama Voy a salir a recibir su bendición Oh Dios Padre son nuestro que estás en los cielos Y ames si no está bien la vida que llevo No dejes nunca de brillar Porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal La luz nuestra en cada día La luz de hoy Que así sea La luz nuestra en cada día Está saliendo el sol que es sin duda mi Dios Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría Porque la luna apareció y me invitó a estar con ella aunque vuelvas Si no está saliendo el sol que es sin duda mi Dios Y aunque nos cierre el ojo en toda la semana Y tenga ganas de desbarrarme en la cama Voy a salir a recibir su bendición Voy a salir a recibir su bendición Oh Dios Porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal La luz nuestra en cada día La luz de hoy Que así sea Amén